Ingenieros civiles y profesionales que deseen intercambiar experiencias y actualizar sus conocimientos en el campo de la infraestructura del transporte pueden participar del IV Congreso de Infraestructura del Transporte CITRANS. El CITRANS es un evento organizado cada dos años desde el 2011 por el Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales de la UCR, cuyo fin es promover la adopción de nuevas tecnologías, criterios y prácticas mediante la presentación de temas técnicos en áreas de ingeniería de materiales, gestión de pavimentos y transporte. Traemos a científicos, académicos del primer nivel del mundo, los mejores en sus temas, a hablarle a la comunidad técnica de Costa Rica en el campo de carreteras acerca de diversos temas, ¿cuáles temas? Pavimentos, materiales para carreteras, gestión de pavimentos, seguridad vial, transportes, entonces ellos traen su conocimiento para tanto estudiantes como profesionales del campo. Este congreso brinda a los participantes un espacio para conocer las investigaciones y experiencias desarrolladas en los últimos años a través de charlas impartidas por diferentes conferencistas de España, Brasil, Estados Unidos y Costa Rica. Tenemos por ejemplo en pavimentos a gente muy reconocida, Miss Basin y Bill Butler, por ejemplo de Estados Unidos, Silvia Caro de Colombia, la doctora Chagas que es una experta muy famosa en transportes de Brasil, la doctora Vasconcelos de Brasil en el tema de reciclados para el uso de pavimentos, la doctora Maica Rubio de Granada, España que es muy reconocida en el tema de agrietamientos de pavimentos, más algunos expertos de la ANAME que van a hablar de sus propias investigaciones. El Congreso de Infraestructura del Transporte se realizará el 27-28 de julio de 2017. El costo de la inscripción es de 60 mil colones para estudiantes activos y 120 mil colones para el público en general. Para participar, debe llenar el formulario en la dirección www.laname.ucr.ac.cr. El cierre de inscripciones será el 10 de julio y solamente hay disponibles 300 cupos.